Si tu amigo te dijo que te iba a pagar la parte de su cena y de la cervecita o lo que sea y no la ha hecho aún este es un cara dura porque te lo podía haber pagado en el momento por Twip Cuida con este, ¿eh? Cuida con este que tú de bueno eres tonto Twip ya es para todo Pagar y sacar dinero con el móvil gratis Seas del banco que seas Descárgate Twip